Si usted está realizando una investigación o proyecto, el repositorio de tesis es una herramienta muy importante que puede tomar en cuenta. Un repositorio es un archivo donde se almacena y mantiene información digital. En este caso, el sistema de bibliotecas le ofrece un repositorio de los trabajos finales de graduación de los estudiantes de la UCR, tanto de grado como de posgrado. El repositorio ha permitido hacer visible la producción académica de la Universidad de Costa Rica, tanto a nivel nacional como internacional. También ha promovido mucho lo que es la democratización de la información al tener acceso a la comunidad en general. Y también se ha aprovechado mucho lo que es la tecnología de información, utilizándola para minimizar los costos de obtener los documentos sin tener que venir hasta acá a la universidad. Desde este repositorio usted podrá accesar a las tesis en formato de PDF, desde la página web del CIPDI, donde puede accesar a un sistema de búsqueda por tema, título, autor o fecha de publicación. También usted puede usar las búsquedas avanzadas o simples. Los documentos se pueden descargar directamente en PDF del repositorio. El repositorio está fundamentado en la legislación nacional, en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, y en la normativa institucional. Por esta razón se cuenta con la autorización de los autores para transformar el formato impreso en electrónico y publicarlos en el repositorio. El sistema de bibliotecas tiene ingresadas aproximadamente 686 tesis y se espera que próximamente la entrega de las tesis digital sea un requisito para los estudiantes. Recuerde que usted puede ingresar al repositorio a través de la página del CIPDI.